Aunque trabajemos encima de la fotografía, resulta muy útil tener una guía de perspectiva como ayuda. Para ello, Photoshop nos ofrece el filtro punto de fuga, que automatiza la perspectiva lineal y nos permite definir los planos sobre sus puntos de fuga, ajustarlo o extenderlo, y a continuación, copiar, clonar y pintar en perspectiva. Esto nos permitirá construir una serie de planos para integrar nuestro diseño en la arquitectura. Haz clic en el icono del panel de capa, crear una nueva capa, y renómbrala guías perspectiva. Estando sobre esta capa, dirígete al menú filtro punto de fuga, y se abre su propio interfaz. Con la herramienta crear plano, vamos a trazar tres planos para alinear la imagen. Comienza creando cuatro puntos para definir la perspectiva del lateral derecho del recinto. Si el plano aparece con bordes rojos o amarillos, es una advertencia de que no está bien construido. Modifícalo hasta que quede en azul. Al crear el plano aparece una cuadrícula de líneas azules que cubre este lateral. Acércate a la imagen y observa cómo queda la cuadrícula con respecto a la fotografía. Es necesario ajustar las líneas horizontales con las líneas de fuga. Utilice la herramienta Editar plano para ajustar la cuadrícula, y que coincida con la perspectiva de la imagen original. Observa por ejemplo el acople con la línea del suelo o la del techo. Una vez que quede bien encajada la cuadrícula, vamos a crear el segundo plano. Haz clic sobre el punto medio del lateral izquierdo y pulsa Comando mientras arrastra la nueva cuadrícula hasta la otra columna aproximadamente. De este modo, estás creando un plano perpendicular. Si no se ajusta la imagen, puedes modificar el ángulo desde el plano desde Opciones en Ángulo. Prueba a darle diferentes ángulos. Finalmente, yo le he dado 82,8. Para continuar con el tercer plano, repite la operación. Estira desde el cuadro en medio del plano anterior pulsando Comando y ajusta el ángulo. En esta ocasión, le vamos a dar un ángulo de unos 144 grados para poder completar la fachada del establecimiento. Cuando la perspectiva sea la correcta, alarga la cuadrícula hasta el final del edificio por la izquierda. Acaba seleccionando los tres planos haciendo clic sobre ellos a la vez que pulsa mayúscula. Ahora, si prefieres dar más detalle a la cuadrícula, puedes cambiar su tamaño y los planos quedarán con más o menos divisiones. Yo considero que 150 es un tamaño correcto. Puedes introducirlo de forma manual. Para terminar con la transformación de la cuadrícula, pulse el botón OK. Ahora abre las opciones de la herramienta y selecciona Interpretar cuadrículas en Photoshop y pulsa OK para guardar todos los cambios que has realizado sobre la cuadrícula de perspectiva. De nuevo en el proyecto, la cuadrícula de guía nos servirá para pintar las columnas, escalones y marquesina. Reduce la opacidad de la capa a un 30% más o menos. La queremos como guía sin que llegue a distraernos. Photoshop guarda automáticamente el filtro punto de fuga con los planos creados por si quieres ajustarlo o utilizarlos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.